¿Cómo le va? Bueno, gracias por atendernos. ¿Lo sorprendió la noticia? Bueno, sí, en principio me sorprendió la noticia, también el momento, pero evidentemente había un malestar en el Banco Central y en el gobierno, y no me sorprendió que alguna medida se decidió tomar, precisamente lo que se tomó en cuando, en muchos tomos, no lo estaba esperando, pero el malestar sí, sí. A ver, y ese malestar tenía que ver con esas relaciones personales que se van desgastando, con que nada estuvo bien desde un principio. Yo creo que, sinceramente, acá ha habido, no es una crisis cambiaria de gran magnitud como la que tratan de pintar, pero ha sido una corrida cambiaria, una debilidad, una debilidad de la confianza sobre la moneda local. Eso significa que hay una debilidad de debilitación o una caída en la confianza sobre el Banco Central y sus pasivos, ¿no?, los pesos, lo cual conlleva la necesidad de hacer algo más o menos importante, drástico, y creo que se fue por ese camino. No sé si era el mejor camino, pero se fue por ese camino, de cambiar los individuos. Vamos a ver ahora si hay un cambio de política también. Blecher, Sturzenegger aparece en los últimos días anunciando el acuerdo con el Fondo, junto con Duhovne, firma la carta de intención, y de un momento para el otro, después de esos dos acontecimientos, queda fuera el Banco Central. ¿Es desprolijo o es que pasó algo que no sabemos todavía y no fue comunicado en todo caso? Bueno, si no fue comunicado y no sabemos y no lo sé. No se puede opinar en el aire, está claro, no le pido una opinión sobre algo que no se conoce, pero... Pero que fue desprolijo, sí, obviamente, bastante desprolijo, es que firmó la carta de intención y antes que entre en vigencia ya no está. Y más aún, la carta de intención es hablar de la independencia del Banco Central. Claro. De la autonomía del Banco Central. Yo no entraría en demasiada, digamos, en esa interpretación si lo que pasó viola la autonomía del Banco Central, pero lo cierto es que muy independiente no parece ser. Pero, por otro lado, la parte de la carta de intención que habla de la autonomía del Banco Central también es improlija de parte del Fondo, porque habla de independencia del Banco Central, pero le prohíbe hacer un montón de cosas. Por ejemplo, financiar el tesoro, intervenir en el mercado de cambio, ese tipo de cosas. Yo no estoy a favor en contra de los elementos, pero es difícil, lógicamente, justificar, decir que esta institución es autónoma, pero no puede ser esto, no puede ser aquello, tiene que ser esto y aquello. Entonces, no hay tanta autonomía, ¿no? Bueno, Blecher, se repite mucho, casi como un eslogan, como un dogma que nadie ni cuestiona, ni discute, ni por lo menos piensa en voz alta sobre la independencia del Banco Central. Usted fue titular de la entidad en el año 2002. Digo, ¿cómo es la relación de un presidente del Banco Central con el gobierno del que se supone que tiene que ser independiente? ¿No tiene que haber una comunión de mirada en la política económica? Además, usted lo tocó en una época recontra complicada, salida de la crisis y demás. No, por eso, porque yo le digo con bastante autoridad moral en el sentido de que lo que estamos pasando no es una gran crisis. La crisis era la de antes, digamos así. Pero lo cierto es que es importante que haya cierta autonomía por parte de las autoridades del Banco Central para tomar ciertas medidas, pero lo fundamental más importante que es la autonomía es la coordinación, ¿no es cierto? Si no hay coordinación, si no hay algún tipo de línea común entre las autoridades de las distintas instituciones, no se puede salir adelante. Yo creo que es cierto que se ha creado una especie de mito alrededor de la independencia de los bancos centrales, ¿no? Y también es cierto que hay una reacción negativa contra eso. Por ejemplo, hay una serie de publicaciones importantes en Estados Unidos ahora que cuestionan este tema de la autonomía, del poder sin haber sido electos. Quiere decir que los funcionarios del Banco Central no han sido electos. Han sido seleccionados y se le ha dado autonomía. Ahí podemos discutir mucho el tema, ¿no? Pero lo cierto es que hay una discrepancia hoy en día sobre ese tema y se habla más bien de la necesidad de tener un Banco Central que sea creíble y que sea creíble que va a llevar a cabo las políticas que se pidió seleccionadas por la población y no sus propias ideas. Le pido una última definición a propósito de la propuesta o del pedido del Fondo Monetario de Reforma a la Carta Orgánica. Reforma que se hizo hace algunos años con el gobierno anterior. ¿Qué mirada tiene usted y cómo lo puede ejemplificar? ¿Para qué tiene que estar el Banco Central de la Argentina? Sí, yo creo que el tema de que los objetivos del Banco Central tienen que ser limitados es importante porque el Banco Central no tiene demasiado instrumento. No puede tener muchos objetivos y pocos instrumentos. No lo va a lograr. Tiene que tener pocos objetivos porque tiene pocos instrumentos. La tasa de interés es uno, la intervención del mercado puede ser, pero es un poco instrumento. ¿Y cuál es la función fundamental del Banco Central en general? Es la de mantener el valor de la moneda, o sea, una lucha contra la inflación. Eso es lo fundamental. Pero no puede ser lo único y exclusivo. Creo que cierta mirada sobre la actividad económica, sobre la parte real de la economía, tiene que también tener su lugar entre los objetivos del Banco Central. No puede ser un solo objetivo. Y además aún, la estabilidad financiera, la estabilidad del sector bancario también debe ser un objetivo del Banco Central. De forma que creo que si nos vamos al extremo, estaríamos siendo tal vez dogmáticos, ¿no? Mario, le agradecemos por este rato. Ha sido muy amable. A Dios, que siga muy bien. Mario Bleger, expresidente del Banco Central de la República Argentina, en Azar al Orno.